¿Qué es la Negociación? La mayoría de las fuerzas políticas que conforman la corporación municipal, todo ello dentro del marco que hemos definido dentro del partido, un marco de negociaciones. Ahí hemos estado tanto en las negociaciones con el alcalde como con el resto de formaciones y se ha llegado a un acuerdo que permita mantener una gobernanza de este ayuntamiento en los ocho meses que restan hasta las elecciones municipales de mayo del 19. Esto es muy importante que la gente lo sepa porque es un periodo corto pero importante. Es corto porque efectivamente las elecciones están muy cercanas y probablemente si hubiera quedado más tiempo para las elecciones había otras soluciones que se podrían haber tratado. Pero en el escenario en el que nos encontramos hemos considerado desde mi formación política que era lo más apropiado. Y es un periodo importante porque tenemos la oportunidad, probablemente en ocho meses no podamos hacer grandes mejoras. En este gobierno corporativo poco va a poder hacer, quiero decir, de grandes, ¿no? Aquí no va a haber mucho fuego artificial ni va a haber mucho… pero sí que vamos a ser capaces, estoy convencido, porque la gente la estoy viendo con ilusión. En los días que estoy observando al resto de corporativos que van a asumir responsabilidades los veo con ilusión. Y lo que vamos a conseguir es que la próxima corporación que venga tenga las cosas mucho más fáciles que lo que nosotros estamos viendo ahora. Son dos o tres días lo que llevo, digamos, remangándome en las áreas que se me confieren y la situación pues analizaremos en profundidad. Pero como digo, un trabajo hay por hacer. Si podemos dejar las cosas mejor para la corporación que venga, creo que es una salida óptima. Y en lo que respecta a CILUS como partido, nosotros vamos a intentar llevar a cabo nuestro programa electoral siempre en consenso con el resto de fuerzas políticas. Hasta el máximo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, teniendo en cuenta, como digo, el tiempo y teniendo en cuenta que este gobierno, si se caracteriza por algo, tiene que ser. Por siempre realizarlo todo en consenso, en una mayoría amplia, en la toma de acuerdos. Y siempre, bueno, teniendo en cuenta que en unos meses tendremos que tratar los presupuestos de nuestro ayuntamiento. Y que además, en el caso de CILUS, nosotros, bueno, en mi caso yo ya tengo una directiva política de mi partido, que es que nosotros buscábamos o estamos buscando un amplio consenso a la hora de los presupuestos de 2019. Como digo, pensando en la corporación que viene, esta corporación ha sido lo que ha sido, desde luego, no por responsabilidad de CILUS, sino por las circunstancias sobrevenidas de otras formaciones políticas, principalmente del Partido Socialista, pero sí que es nuestra responsabilidad solucionarlo. Nosotros lo comentábamos hace un tiempo, aquí no vale ponerse de perfil, aquí no vale tener, el decir, bueno, pues ya, si se está uniendo el barco, pues veremos cómo se hunde y ya en el 19 sí nos presentamos, ¿no? Y nos presentamos candidatos y ahora lo arreglamos. No, no. Los que estamos votados para resolver la situación somos los concejales que somos electos en este momento. Y la responsabilidad es nuestra. Y si la situación es lo que es, que, como digo, los culpables están bien claros y la gente, en fin, uno va por Linares y lo ve que esto no hay que hacer. Pues los culpables son los que son, pero los responsables de resolverlo también somos los que son.